Que ya nos queda bastante... Llevamos 7 horas jugadas, según esto. ¡Nos vamos al espacio! ¡Sí! ¡Oh yeah! Llevamos 7 horas jugadas. Queda muy poquito para terminar. Se supone que tiene 15 capítulos. Me dijiste, es la última vez. Vamos a ver por dónde nos habíamos quedado exactamente. En qué capítulo. No sé si hoy lo terminaremos. O lo terminaremos el lunes. Lo suyo sería hacer un full hoy. Y terminarlo. Si no queda mucho, claro. Si son 3 horitas o así, vale. Pero si son 5 o 6 horas. Sí que lo voy a dejar para mañana. Así que a ver si podemos. Mirar por dónde vamos. A ver cuánto tiempo me queda. Pruebo yo ahora con mi beat. ¡Eje, un popitín! Pero, pero, ¿de quién es? Ah, ese es el tuyo. Ese beat es el tuyo, entonces. Entró, entró. ¿Se ve? ¿Se escucha bien? ¿Todo? ¿Todo correcto? ¿Todo correcto? Vale, chicos. Anda, pues mira. ¿Todavía estoy en el capítulo 10? ¿Ves? 7 horas y 2 minutos llevamos jugando. Capítulo 10. Estamos jugando en normal con el reto de llevar solamente la cortadora. Está haciendo todo un... Pues yo creo que no nos va a dar tiempo de terminarlo hoy, entonces. 10, como mucho, 11, 12. A ver si nos podemos quedar por el 13. ¡Gracias por el beat! No asusten los marcianitos. ¡Mata a zombie! A ver si podemos quedarnos por el capítulo 13. Ese, más o menos, empezándolo así, porque luego quedaría el 14 y el 15. Me dijiste que terminaría en el 15, así que... Vamos a ver si a... Entonces todavía nos queda. Todavía no... Yo pensaba que quedaría menos. Para mí que estaba ya en el 12, para ya en el capítulo. Bueno, estamos en el 10. Todavía nos queda para terminar el juego. Posiblemente lo terminemos mañana, el lunes, entonces. Vamos a ver... No sé todavía qué juguemos luego, ¿vale? Juremos al Dead Space. Todavía no tengo en mente de qué juguaremos luego. No sé. Igual lo pongo a votación. No lo sé. Todavía no sé a qué me apetece. En principio me apetece estar aquí en el espacio con Isaac, así que... ¡Vamos allá! Sí, es el 2, Mariolo. Ya llevamos 7 horas jugadas. Capítulo 10. Vamos a revisar el almacén, a ver cómo lo habíamos dejado la última vez. Yo creo que lo dejé ya preparado, porque... Me gusta más o menos... Ah, pues no, mira. No lo he preparado. No lo dejamos bien. Vale, seguimos con el reto de ir solamente a... A cortadora. Me está costando un poquito, pero bueno. Ahora nos hemos conseguido reponer un poco. La última vez, la verdad es que... Dios, lo están pasando ya más. ¡Ostras! Tres botiquín. Botiquín grande ya. Al final realmente no merece mucho la pena tampoco. Llevar algo tan grande, no sé. Me pasa algo raro porque en el almacén sí que puedo cambiar de ventana, pero cuando pongo esto aquí, el inventario aquí, no me deja. No sé por qué. No tengo yo el mando aquí puesto. Yo tenía el mando aquí puesto. Hasta aquí. Lol. A ver, un momento, voy a probar con el mando. A ver si con el mando me deja cambiar. Sí, mira, con el mando sí me deja. ¿Y por qué? Ah, vale, vale, ya está, ya me deja. Lol, estaba como bloqueado por tener el mando conectado, creo. Este juego realmente con mando creo que es más cómodo. En el 1 al final lo acabé jugando con mando. Hoy me quedo con el teclado puesto. Espera, voy a quitarle el mando por si acaso. Me quedo con el teclado por, no sé. Le pones... Si te pones lo terminas hoy. Sí, pero bueno, sería demasiado virtual, creo. O sea, demasiado para todos que juguemos solo a este juego. ¿No? No hay necesidad tampoco de... Igual acabamos a las tantas de la madrugada con este juego. Tampoco es plan. A ver, vale. Ahora sí, ahora sí. Sit, a ver. Solo escucharé tu voz... Ah, para no spoilearte. Uy, pues ten cuidado porque suelo decir demasiadas cosas. O sea, del entorno, de lo que voy viendo. Cuando me gusta es escribir lo que voy sintiendo a medida que voy avanzando. Y aquí... Venga, tenemos que ir por la derecha. Ala, ya te he desvelado un spoiler. A ver, espérate. Estamos... Hoy me noto muy atrás. ¿Por qué? A ver. ¿Aquí estoy bien? Sí. Me tengo que introducir en el juego para que empiece a darme canguelillo. Oh, me está molestando la luz, espérate. Creo que me he pasado con el croma. Ahí. A ver. Se llama Kini. Botiquini. Yo tengo un amigo que se llama Botiquini. LOL. Seis tiros. ¿Qué tal, Seki? ¿Tienes pensado ir a alguna Gamer G? Sí, estaría genial. No lo tengo pensado. Es más, la más cerca que tengo... El evento así más cerca que tengo realmente de aquí es la LAN Party de Tenerife. Y ni siquiera he podido ir a esa en mi vida. O sea que... Ganas tengo. Obviamente las ganas están ahí de ir a algún evento y conocer algunos chocobos. Pero... Está complicado. De hecho ya fui a la de mi propia isla. A la LAN Party que se hizo en mi isla. Y también al festival del manga. Y allí me encontré con algunos chocobos ya. O sea, Sidious por ejemplo estaba por allí. Este... Matasombi también lo conozco en persona. Hay algunos chocobitos por aquí que ya me han visto ya. Vale. LOL. Está lleno... Está lleno de cositas. Oye, ¿qué tal el suelo? ¿Está bien o lo vas a un poco? Madre mía, ¿otro? ¿En serio? ¡Olé! ¿Está bien el juego? ¿Está muy alto algo? Ay Dios, he visto a Ardash. Sí, de todos modos somos pocos chocobos, ¿no? Para lo caro que es un billete para encontrarnos todos. Vamos a esperar a que podamos ser más y estar disponibles todos para ir. No quieren que le hagan spoiler y ella sí nos lo hace nosotros. No, 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 no. A medida que avanzamos. De hecho, tengo en Instagram unas fotos con chocobos. Ah, Plátano Canary también me conoce en persona. Está la foto... ¿En Instagram tenéis la foto que me hice con ellos? Cuando todavía era pelirroja. Lo tenéis todo en Instagram. Las fotos que me hice con ellos me lo he visto. No, 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 no. No, 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 no. Me he quedado trabada. ¡Ay, la puerta no se abre! No, tío. Pensaba que se abriría detrás mía. Carajo. Pensaba que era automática con el movimiento. Me ha troleado la puerta. Me ha troleado. ¿Esto se lo puedo tirar? ¡Toma! Con la cinta te he dado, guapo. Está muerto ya, ¿no? Vale. Qué peligro. Con chocobos. Con chocobos. A la de invierno sé que ya seguramente estaremos. A la de invierno. Es que como son en la península yo... Está un poco complicado. El holograma era yo, popitín. Le bajo un poco. Gracias, Skyler. Sí, es que... Es que como... Ayer le subí porque en GTA se oye... Como más bajito... Para que os escuchen a ustedes... Le voy a bajar un punto. Venga, una rayita entera. Le bajo, ¿vale? A ver así. De todos modos, hoy... No sé. Estoy hablando un poco más bajito de lo normal, creo. A veces pasa. ¿Eso se puede abrir? Ah, está abierto ya. Vale. La última vez que yo llegaba a este punto... Realmente siempre se guardaba el punto de control aquí en el de después. ¡Ostras! Vaya mis click. Muy bien, mis click. Muy bien. No. ¿Quién te mordió? ¿Estás bien? ¿Sí? Sí, estoy bien. Pero él ha dejado de hablar y no me mira. ¿Cómo te va por ahí? Por favor, dime que este plan va a funcionar. No me mira. ¡Buenos embajadores! Bienvenidos, people, people por pájaros. Más que... Ya sé, creo que es más caro el hotel para la gente de afuera. Sí, más que lo que es el billete exactamente. Bueno, aunque el billete sale ida y vuelta unos cien... Ciento veinte si apuras mucho, ¿eh? Lo malo es eso. El hotel, pasar noches ahí, varios días, la comida, etc. Es lo que sale caro. Realmente, sí. El transporte, lo que sea. Yo me pierdo, yo no conozco... Yo no sé lo que es un metro, un tren. O sea, me puede dar algo ahí, ¿sabes? Directamente. Yo salgo de una isla. No estoy acostumbrada. En fin. Es un poco una aventura, ¿no? Pero... Pero... Es muy caro. Hay que tenerlo todo bien planeado. Y sinceramente, yo personalmente prefiero mejoras para el canal primero. Prepararme mejoras para el canal. Pues ya sabes que no tengo trabajo y como que me es muy difícil ir a un evento. Prefiero antes. Tener posibilidad de poder streamear más veces con ustedes. Con las mejoras del canal. O mejoras en el ordenador. O comprar juegos para mostraros que... Que ir a un evento. Que no me conozcan y... Ni nadie con tanto dinero ahí gastado. No, no. Que va, que va. Luego no veo a nadie. Estoy ahí forever alone. Quita, quita. No, no. Todavía es muy pronto. Para pensar en eventos. ¿Pero qué está pasando? ¿Y esta locura aquí ahora? ¿Quién rompió el cristal? ¿Quién rompió el... ¿Dónde está el cristal? Ah, es solo un cristal roto aquí. Pero yo no lo veo. Ah, vale. Ya lo veo. Madre mía, me quieren asustar. Ese cartel está mal. La verdad se debería poner lolenei, no lonely. Sí, yo también lo pensé. También me pasó lolenei por la cabeza. Sí, por cierto. El Resident Evil 6 va a ser muy difícil jugarlo con lolenei. Se le ha roto el PC, ¿vale? Se le ha roto el ordenador y está... Missing in Combat. Y no sé si lo arreglará o... La verdad es que... Está un poco complicado. Con lo cual... No sé. No sé si estos días... Tengo un par de días muertillos ahí, sin serie ninguna. Que tenemos que ir a jugar al Bioshock el día 16. No sé si coger un sustituto de lolenei y jugar al Resident Evil para que sigamos la historia. Porque creo que el lolenei va a tardar como mucho tiempo en poder arreglar el ordenador. No sé cuánto tardará exactamente, pero de aquí a que ya lo arregle, cabe la posibilidad de que ya estemos inmersos en otro tipo de juegos. Y si quiero quitarme encima el Resident Evil, no sé si decirle a alguien que juegue conmigo. Y lo terminemos. Y así lo echamos de lado. No sé. Veremos a ver. Hola, Platano. Bienvenido. Yo soy un solete. Yo decía lo mismo de ver lo difícil ardarse y al final me adoptó Seki unos días en casa. Te adoptaron. Que no, que vengan ustedes con lo bonito que es esto aquí. Eso es verdad, ¿eh? Uy, eso es precioso. Todos en la TLP en Tenerife, ahí. Y nos vamos luego todos al Cianpar, al Loro Parque. Ay, yo qué sé. Alta idea. A liarla, ¿verdad? Cogemos una guagua entre todos los chocos. ¿Te imaginas, tío? Dejar de hacerme soñar, anda. ¿Qué es esto? ¿Quién me ha dejado todo esto aquí? Salpicado. Aquí hay una luz de esa que detecta la sangre, por lo que veo. Aquí estuvieron haciendo algo contra la pared. Contra la pared hicieron algo aquí. No sé si veis las marcas de mano. Me están susurrando. Es la efigie, me está llamando. Sí, sí, había pensado en Skyler. Skyler tiene el juego, de hecho, y ya estuvimos dándole un poquito para que, en las primeras campañas, para que, por si acaso. Y no sé. Y igual... Ah, replicante. Muchísimas gracias por los bits. Ya tienes... Lo tienes azul. Ah, lo tienes azul, el iconito. Perdonad que me habéis cogido hoy de palique y no estoy inmersa en el juego. No me habéis asustado. Hoy no me ha asustado de nada. Las próximas ocasiones vamos a Canarias. A la playa, ¿no? La leche... Estáis escribiendo mucho. No quiero perderme nada. ¿Te presentas voluntaria o qué iba? Esa palabra no está censurada. Debería de censurarla. Es horrible. Ya está. Ya está. Censurada. Muy bien. Vale. Hola, M.L. ¿Qué tal? Cuanto tiempo sin verte. Bienvenido. Eh, 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 eh... ¡Eh! ¡Coge cosas, coge cosas! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ah! No puedo, no puedo, no puedo. Quiero coger cosas, pero no hay nada. ¿Pero quieres morirte ya, asqueroso? ¿Qué pasa aquí? ¡Madre mía! Intentaba tirarle cosas. Le tiré el cepillo. Le tiré el ala, el cubo. ¡Chacho! El colega, tío. No le daba nada. Cancino, colega. ¿You what? Le he hecho contra el parque. Es una buena idea reunión de chocos en el aeroparque. ¡Ja, ja, ja! ¡Mata a zombi! ¡Ese vi! ¡Gracias! Descubrí una palabra, un censored. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cece 2P! ¡Has desbloqueado un logro! ¡Dos verduras! ¿Nos vamos a canarias a hacer surf? ¡Uy, a hacer surf! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡No, no, no! ¡Yo eso! ¡A mí no me metáis a hacer surf! ¡Ja, ja, ja! ¡Quita, quita, quita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aku! Eso... Yo no sé de eso. Yo no sé. Eso es una movida. Tienes que saber qué playa es la que... Sirve para eso. Yo de eso no sé. Yo os puedo llevar al roque nublo. ¿Eh? Pa... Pa que hagáis saltos de ahí. ¡Ja, ja! Echéis a volar en el roque nublo. Es lo más alto que hay aquí. ¡Ostras, espérate! Porque yo puedo ir por aquí. Esto no se abrirá, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Escucho demasiado ruido, chocobo. Venga, vamos a centrarnos en el juego. Que estáis muy parlanchinas hoy. Con el... Con otras cositas. Vamos a centrarnos un poco en el juego. Que si no... No, no... No lo disfrutamos. Luego hablamos. Más tarde, en otro juego, si vamos a cambiar... Nos ponemos ahí de palique. Esa pa... Eh... Que esa palabra está en la rae. Sí, sí que está en la rae, por supuesto. Pero aquí en la granja no. La voy a censurar. Ay, qué calor hace, de verdad. Le... Ay, eh... Trucos contra la censura. Empajas el experto en eso. El pico de las neves, ¿qué pasa? Hermoso, David. Hermoso. También, también. Ay, Dios. Qué calor, tío. Ay, 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 ay. Quiero algo, quiero algo. Una luz. Me caches. Ay, sí, no lo vi. Ay, perdón por el grito, chiquillo. Yo es que le estoy clavando fleje de cosas. Seguimos al pasado. Mira, mira, mira. Pero ya yo. Pero ya yo. ¡Aaah! ¡Jope, macho! Ay, perdón. Me pegó un grito. Qué grito pegado, Dios mío. Ay, que... Ya lo he visto y me ha explotado en la cara, tío. Cuando lo he visto. Ya no podía escapar de él. Me ha estallado una lentilla de ese grito. Ay. Ay, Dios. No pasa nada de ese OP. No te preocupes. Ya está censurado, ya está. No es que no, no es que no se pueda... No es que no se pueda decir ese OP, sino... Algún troll lo puede utilizar para trollear y para evitar eso. Pues la voy censurando, pero... No es que no. No se pueda decir. No te preocupes. Ay, Dios. Esto es una locura. Está todo sangrentado, tío. Es sufrimiento, de verdad. Para... ¿Qué es? Pues... Porque en este mundo, en lugar de utilizar luz... Pues no sé. Se ve que es esta, luminiscente... No sé. No sé por qué la usan así, la luz. No sé por qué la usan. Vale. Vale. Oh, Dios. Ya está, ya está. Me he metido el dedo donde no iba. Para que tocas, Arda Pues que sepáis que me he quedado con muchas ganas de jugar a Overwatch Y por desgracia Nos falta aquí Para jugar ¿Ya está aquí? ¡Ay, ya me fui yo! No me lo creo No me lo creo Le he quitado un pincho de la mano y se lo he trabado ¡Ay, ay, ay! ¿Pero deja de escupir? Me ha dejado la pieza ¿Vais a seguir o qué? ¡Ay, ay, ay! Si sí que vais a seguir, ¿eh? ¡Ay, no me lo creo! ¡Pero! Los explotadores me van a seguir tocando ¿Eso qué es? ¡Qué risa! Mira, metí a este hombre aquí dentro de nuevo Me ha hecho gracia como lo he metido Con el pincho Voy buscando más pinchos Porque yo me voy quedando sin munición Y ir solo con la cortadora Requiere Preocuparse un poquito más De utilizar la habilidad Porque si no Me da algo Me da algo Me quedo sin balas Se seguía, estuve en Onishimura ¡Hola, Pazor! ¡Muy buenas! Tu vecina está llamando a la policía ¿Jugarás al Dead Space 3 con Alien? ¡Claro! ¡Claro que sí! Por supuesto Por supuesto Lo que pasa es que A lo mejor este año Ya no nos da tiempo De jugar al Dead Space 3 Porque Se acerca Tenemos que terminar El resenio en el cooperativo El Bioshock llega Este mes Voy a tener unas ditas Que os avisaré ya Que no voy a poder hacer stream Ya os avisaré Y Y luego se acercan Dos meses intensos De bici Pero bici del bueno Y no creo que Vamos a estar a full Con videojuegos Y no creo que nos da tiempo A seguir con el Dead Space 3 Hasta a lo mejor El año que viene Ya Habrá que ver Todo depende Del bici que nos peguemos Y todo eso Y a lo que juguemos A ver que tal El Battlefield Que ya está muy cerca Que por cierto Todavía no lo he reservado ¡Lol! Me voy a quedar sin Battlefield Al final me va a dar la risa Espera que aquí hay algo Dios Cuanta chinguina Aquí tú Dios Aquí se Se jartaron ahí A sangrentar ¿Eh? El 2017 Sale el Death Stranding Dijeron Pero no tiene fecha oficial Todavía Al final ¿Cuál es el menú? El menú se lo he pasado A los patrios Aunque Igual no hago Uno de los juegos Que pasé Igual lo sustituyo Por otro No sé Estoy dudando Estoy dudando Todavía en un juego A medida que se va acercando Os voy diciendo Pero en principio Esta mujer está loca Ese es el principio ¿Vas a seguir ahí o qué? Que pesada Pesada Que eres una pesada Vale, voy a coger el nodo Lo primero es El El Bioshock Collection Y ya luego veremos Pero ya yo Por fin se apagó Lo primero que Vamos a hacer este mes Es el Bioshock Collection El Bioshock 2 Es el primero que más cerca Luego el más cercano Sería el Battlefield 1 ¿Vale? Para PS4 Que todavía no me he reservado Así que bueno No nos hagamos Por si acaso Quiero jugar al World of Final Fantasy También Quiero jugar al Final Fantasy XV Quiero jugar Traer también Muchos, muchos juegos Es que El menú es intenso Es intenso Ya Lo que queda de año Es que salen todos el mismo mes Y es como El DLC de Dark Souls También sale Sale el DLC Y a pocos días Sale el Final Y es como Pégame un tiro Pero bueno Veremos a ver Cómo lo vamos haciendo Qué detallazo ¿Qué iba? ¿Qué pasó? Yo me uno A tu revolución ¡Ah! La revolución de los Sims Hay pocos En la revolución De los Sims Cada vez que vamos A jugar a los Sims ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Jope, macho! ¡Chacho! Espera, voy a curarme Le tiré hasta el botiquín Y todo ¡Ja, ja, ja! Le tiré el botiquín Al bicho Ya Que es un poco Mira cómo lo dejé clavado Culica Esto me recuerda mucho Al Fiar También cuando comencé Con Con el Fiar La primera vez Que había visto yo En un juego En un shooter En el que los enemigos Se quedaban clavados ¿No? Con un arma que había Que yo la llamaba La grapadora Los dejaba grapados A los enemigos Y este está muy bien también Aquí también ocurre Mola mucho Hola, Kuma ¿Qué tal, Sefi? Muy buenas Bienvenidos, chicos Bloqueado Ascensor Por suerte Esta vez no he tenido Muchos problemas En el 2 En el 1 Si sé que bugué Un ascensor una vez Lo bugué Aquí no hemos tenido Bugs demasiado poderosos Hasta ahora Mejor que no lo diga Muy alto Por si acaso ¿Me están oyendo? Y con los ascensores Vamos bien Sorprendente ¿Quién está tirando rosas? Yo no quiero pasar por ahí Mira, UTVs Muy buenas Fran y Rollo ¿Qué tal? Bienvenido Hola, hola, hola Ahí van llegando Los socobos ¿Qué sitio más raro, tío? Estamos Os recuerdo Que estamos en el Ishimura ¿Vale? Resulta que Seguimos en Titanon En la luna de Titan En el mundo este Que han creado Pero estaba la nave De Ishimura aquí En esta metrópolis Y la estaban reparando Se supone Estaban Pintándola Reparándola Con lo cual Él y yo Pues Vamos a ver Si podemos irnos En ella Eso sí Os recuerdo Que también Queríamos enfrentarnos A la efigia Y destruirla Para solucionar el problema Pero no sé Qué haremos al final Vamos a ver Qué nos Lo La que estuve yo Una vez Ya Moviendo esto Sí Yo estuve En un sitio así En el 1 En el Dead Space 1 Ay Dios Qué susto Tío Pero qué susto Tío Ves ya Me empiezo a meter En el juego Y es peor Colega Los sustos Que me pego Son tremendos ¡Ey! Son Axel Muy buenas Bienvenido Ya tienes GTA V Sefi Vale Ah y te has podido Pasar tu personaje O sea que nos vas a repartir Dinero Para comprarnos Una casa Cada uno Es broma Es broma Dat grito La virgen Qué susto Ya te No es la que se asusta Eso fui yo Hombre Espera Voy a tirar Voy a tirar algo A la basura Porque no me cabe nada A ver Soltar Soltar Y soltar Para coger Ay Creo que he cogido Quiero coger el plasma Sí Creo que ya lo tengo Vale Bien Tengo un cepillo Eh Que nadie me ataque ¿Por qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Ay, la, 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 la! La música, tío Yo me... Escuché la música tan agresiva Y digo Algo está pasando Pero no sé qué De repente veo al lagarto este Al escorpión ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo nada ¡Aaah! ¡Mira dónde está! Ya fallé ¿En serio? Dios, qué pesado Este billo Tú, no sepas quieto ¡Ay, ay, ay! ¡Que estamos unos! ¡Un sumo, tío! ¡En paja! Tengo un cepillo Hice usarlo No me piste los fregados Parece una peli de terror Falta el asesino del hacha ¿Qué dices, Ardacia? Yo estoy contenta Con mi casa Muy contenta Sobre todo Donde se se concentra Todo el humo Vale, Pedro Que aproveche No te acordás Ni lo que tenías En el GTA Suele pasar ¡Ay, Dios! ¡Qué ruidoso Eso de ahí, ¿no? A ver ¿Se lo quita? ¡Oh, qué alivio! ¡Madre mía! Tanto ruido ahí ¿De todo modo? ¿Puedo ir por esa puerta también? Voy a asomar A ver si hay algo importante ¡Ay, mi vida, loco! ¡Que loca estoy! ¿Qué hay aquí? ¡Yoo! ¡Salpicón! Se pasaron aquí, ¿eh? ¡Uno, dos! ¡Ay, me da miedo avanzar! ¡Yoo! Lo brindaron todo, ¿eh? Aquí hay algo ¡Yiii! ¡Plasma! Tengo un garaje Con unos ¡10 coches! ¡Madre mía! Tienes reblo Eso es a mí, supongo, ¿no? No 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 tengo reblo No usamos reblo En el canal Vaya chorrazo ¡Bii! ¡Ahhh! Que pasada de gente Gracias por el beat Mata a zombie Que susto No quiero saber que es el líquido blanco En teoría sangre En teoría sangre A la hora de la verdad yo lo sé Pero la teoría es esa Lola, aquí dentro hay algo ¡Semiconductor! ¡No me cabe! Mentira, me tiene que caber Agua y coarda Esto tíralo, fuera Fuera Dios, aquí estuvimos en el de The Space 1, tío ¡Qué recuerdo! Esta sala la odié muchísimo ¡Mejoras! ¡Mejoras aquí! Sacra alienígena Florestente y azul Espera, se me ha enredado el cable con el pelo ¡Qué calor! Vale Voy a mejorar El dry Vamos a mejorar el dry Y un poquito de daño aquí Esto es ¡Qué poco! ¡Qué poco tengo! Vale No me veo No, es que... A ver Esto está cerrado ahora ¿Ya? Bloqueo de energía activado Se utilizará un nodo No tengo nodos Me los acabo de cazar todos Más que siempre me pasa igual Me los gasto todos justo al ladito de la puerta que hay que abrir con nodos Muy bien Uy, uy, uy Uy, uy Ah, vale ¿Quién me susurra? La efig me susurra al oído Muy bien, Nicole Me ha quedado claro No encontramos nunca tu cadáver Tener no voy a asasino, eh Cuidado Porque esto ya es acoso, eh Madre mía con la Nicole Dios mío Hasta el fantasma me acosa en mi mente Es horrible Evacuate this area inmediately Oh my god Evacuate Evacuate ¡Qué tomate! Ardapal Ardapal, por favor Ardapal, por favor Ponedlo ya en el chat Ah, no Que no lo tenemos No lo tenemos Dios Madre mía Pablo Chino Muy buenas Bienvenido Hey, popitín Nicole es una acosadora Es verdad Es que Es toda la verdad Toda la verdad Es toda la verdad Yo es que Yo tenga que vender de esto Me parece súper fuerte Estoy haciendo pasta Ahora sí estoy ahorrando Ahora ya Cuidado Me da un poco de respetín Respetín Me da respetín Eso sí que es raro Un poco más Un poco más de munición 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 Ya está Estoy lista Ardapal Ardapal Que tomate Ardapal Fuera No Sam El Ardapal El Ardapal Es como picar el ojo Como es Es como un pillín Es como Te lo dije Te pillé Ahí Es un poco capa Es un poco capa Ardapal A ver A ver A ver A mover la colita Ay Dios Me suspiro Estoy suspiradora Vale Ven por ahí Está en modo susto Otra vez Esto opuesto Repetín El primo De pop it Ay Dios No te dejes Doblegar Por esa mujer Isaac No Se trata de ti Esa mujer Ay 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 ¿Dónde? 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 ¿He escuchado algo? No lo veo Ah Lo veo Lo veo Creo que eso no le hace nada Mira Allá voy Ay 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 no puedo pegar No le quería pegar Le quería pegar Con un puñal Tazo Pero no pega Si estoy en este modo Ay 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese combo? ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero ya, yo! ¡Sanfleje! ¡What? ¡Me cachis! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no puedo! ¡Pero por qué no te puedes! ¡Oh, lol! ¡Pero qué no te doy! ¡Pero qué! ¡Ay, qué pesados son, loco! Espérate, que hay otro. ¡Madre mía! ¡Con los tentaculos, tío! ¿Yu-os? Me hicieron la vida imposible aquí. ¡Ay, aquí hay una caja! ¡Plasma, por favor, plasma! ¿Quieres subir a Isaac? ¡Ay, por Dios! ¿Y ahora qué? ¿Me meto por aquí o qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Una puerta! ¡Mata a zombie, muchas gracias! ¡Ay, madre! ¡Muero de risa! ¡Pasará por cabeza cuando se ría! ¡Así da miedo de imaginación! ¡Madre mía, mata a zombie! ¡Hola, Mu! ¿Qué tal? Primera fisa, en primera fila. Mira, ya hemos llegado al otro punto. ¡Ostras, no me diga que estoy en el mismo sitio de antes, tío! A ver. ¡Ah, no! ¡Qué susto, chacho! ¡Ay! ¡Tai! ¡Ah, muchas gracias, Fran! Si utilizan nuestro referral, te lo agradecemos muchísimo. ¡Han hecho culo! ¡Atención! ¡Atención! ¿Y esto? ¿Qué puso esta nota aquí pegada? ¡Oh, aquí se mueve todo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Como me salte algo de ahí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo recuerdo! ¡Lo recuerdo! ¡Lo sabía! ¡Algo me pasaba por el... En el Dead Space 1 me atacó un tentaculo por... Por la ventana, tío. ¡Dios! Antes lo digo, antes me atacan. Ha sido un recuerdo, fijaos. Pero está cerrado realmente, o sea que... Ha sido un recuerdo. Porque estoy en Ishimura donde ocurrió... El Dead Space 1 y claro... Uh, mis clips. Muy bien. Creo que le he dado algo. Tentadores de culos. ¡Sam, salva! Muy buenas. Muy buenas, Salva. ¡Hugo, qué tal! ¡Qué pedazo de cagazo me pegué! ¿Qué dice? ¿Qué forma de explicarlo? ¡En paja! ¡Gracias! Hemos atinado. Un bit por ese susto, por Dios. Un bit por ese susto. Voy al almacén. Me siento segura del almacén. No, el almacén lo rompí. ¿Cómo que apagado? Ya, está apagado. No, me trolearon. No. No. Te acabas de caer de la silla aquí, va. No. ¿Te pasó cómo matas a zombies? No, me acuerdo de este lugar. No, no, no. Yo aquí maté a un boss, un súper enorme. ¿Qué fue eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Uuuh! Ese lagarto era raro, tío. ¿Qué va? ¿Qué va? Necesito palos. ¡Fregona! Cubos. Cubos, por favor. Cosas para tirar aquí. Venga, luces. Iluminemos todo. No me voy a dejar el pasillo oscuro. No apagues la luz como en la peli. ¡Ii! ¡Pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam! ¡Toma el brazo! ¡Se te cayó el brazo! ¡Toma! ¡Este también! ¡No te va! ¡No te va! ¡No te va! ¡No hago nada! ¡No! ¡Qué duro tiene el rabo! ¡No te va! ¡No te va a romper! ¡Dios! ¡El rabo este lo cojo yo ahora y tira! ¡Ah! ¡Viene otro por ahí! ¡Súper chungo! ¡El chungo! ¡El chungo! ¡El chungo! ¡Súper chungo! ¡Madre mía! ¡Qué sucio lo que estoy haciendo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me asustó ese ruido! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Tírale esto! ¿Esto qué? ¡Que tengo la mano! ¡Me spray! ¡Toma! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! Es que los pequeñines esos son muy troll ¡Molestan mucho! Este juego me matará del infarto A mí también ¿Esta mujer en sus frases? ¿Qué he dicho? ¡No! ¡No! ¡Ese no lo pongan! ¡En el cote! Eso no Que ya hay muchas locuras ¡Pum! 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 ¡Chiqui! ¡Choco! ¡Mmm! ¡Toma! ¡A cuerpo, a cuerpo! ¡Sí! ¡Me gustó! ¡Dios, la luz! ¡Mira! ¿Qué pasó? No lo puedes agarrar Ya lo he trabado al pobre Sal de ahí, anda Que me pone nerviosa el ruido Lo he dejado ahí trancado ¡Ay, Dios! Vale, el objetivo es para allá Pero yo voy a mirar ¿Qué hay aquí? La curiosidad mató al gato Lo sabéis, ¿no? Y decir Haku También lo mató Aquí, aquí Me suena Sí, ya hay una frase parecida Sí Sedeo Hakuna es hermosa Ahí, ahí Sí, pero Si la chocó No se deja montar Relajad las plumas ¿Eh? Sedeo ¡Mata zombie! Pasado miedo con ardaces Su aventuras con familia Los mods Pásalo pipa Te bemia Tu sado te beme He caído Por lo susto Parto caracola Ah, sí Matasombi se cayó también Y se abrió Se abrió la cabeza Matasombi ¿Qué te hiciste en la cabeza, hijo? Debe de ser Yo me lo imagino ¿Sabes? Me lo imagino Porque Matasombi Sería así para atrás Entonces La silla No es de estas Es una silla de cocina De estas Se habrá ido Se habrá ido Para atrás la silla Y se habrá Se habrá Un golpe Me want Gracias por el follow Bienvenido Me want No Muy bien Hola, Javi Esta chocoba No se deja montar Aviso Ahí está Ahí está puesto El aviso de Aku Así que Relaja las plumas Relaja las plumas Con las chocobas Del canal Vale ¿Cómo se llama? Dilo de nuevo Mi want Snusnu Es que no sé ¿Cómo se dice eso? Mi want One Snusnu 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 Está ahí Hombre Lo he dicho bien ¿No es así? Alá Vamos Telarañas Ah no Que es el cristal roto Vale, vale En el futuro No hay arañas No existen Uy, uy, uy ¿Eso qué es? Ah Me ha escupido Estoy pieza No me puedo mover No me puedo mover Me escupen Me escupen Me escupen Me escupen Pero me siguen escupiendo Me escupo picando Pero que asco Me mato Me mato Pinchos Pinchos Ay, ay, ay ¿Sigue vivo? Dame un pincho Suéltame ¿Cuántos tiros? Cero Hola Uh, ¿cuántos tiros? ¿Cuántas zombies? Todavía tengo el chichón ¿Cuántas zombies? Todavía tienes el chichón Bueno, no fue hace mucho Tampoco Y se ríe la puñetera Jim Franco, hola ¿El sorteo para qué hora? ¿Para qué zona del planeta es? El sorteo Aquí los sorteos A veces los hacemos sin avisar Hugo Y es para todo el planeta entero Todos los chocobos enteros Que tengan ordenador Con posibilidad de jugar a juegos en PC Eso es Ay, ay, ay No quiero sustos Dios mío Estas alas horribles ¿Puedo coger algún palito por aquí o algo? Oh, Dios Un palo Un pincho Un pincho Un pincho Esta nave está fatal Esto no va a arrancar, tío Además que está llena de bicho ¿Oyeron eso? ¿Eso fue un bebé? He escuchado un bebé Un punto de control Vale, es por ahí debajo El ascensor ese no funciona Está bloqueado Vamos a guardar Que aproveche el rooftop Ok Ya sacaste a los perros ¿Qué te has perdido? Bueno, un par de sustos buenos Un par de gritos de los buenos Hemos pegado ya Estamos recordando Como estamos paseando por el Ishimura Está Isaac recordando Algunas cositas de lo ocurrido En el DDSP1 Y además Nicole sigue torturándonos mentalmente Es una acosadora No os echéis novias así, por favor No os echéis pareja acosadora Da miedo Y estamos oyendo un bebé ¡Eli! Me encanta Me encanta como sale el menú así en este juego, tío Me encanta Volando en mi cara Sí, algunos gritos han salido ¿Dónde carajo se metió Las alas de pollo? Ah, Lito no está Este fin de semana Ya llegará pronto No se preocupen ¿Eh? ¡Eh! Yo estuve en una de estas cápsulas Yo me metí en una de estas cápsulas En el 1 Lo recuerdo ¡Ay! Lol Mis mis clics Activar anclaje gravitatorio Mantener para confirmar secuencia Objetivo completado ¡El satélite entero! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh, Dios Mejor que me vaya No huele bien esto ¡Ay, eres! ¡Es una acosadora! No sé lo que eres ¡Nos vamos a ver la cápsula! ¡Nos vamos a ver la cápsula! ¡Nos vamos a ver la cápsula! ¡Nos vamos a ver! Estoy fuera ¡Eli! ¿Lo conseguisteis? Isaac, cruzamos la vía Pero la cosa se pone fea ¡No, no me traes tú que veas Lo que yo veo, Eli ¡Te prometo que no te dolerá! ¡Stroll! Pues déjese de estornillador ¡Stroll! ¡Aaah! Lo, el Stroll le está metiendo El destornillador A Eli La va a matar ¿Qué ves? ¿Qué hay? Hola Me muero Prepárense para el impacto Uno no se puede preparar para el impacto Vale, paranoia Feliz y muda es una nave fantástica Tengo suerte de trabajar Tú me animaste a seguir Tú me animaste a seguir Tú me mataste Casi No pasa nada Te lo prometo No te dolerá en nada Por mi vida te lo voy a jurar A tu ojo esta aguja va Al ojo Se lo va a meter en el ojo Ya Arda pan El que no está loco está peor Jazz, ¿dónde estoy? Este sitio no me suena Al menos todavía Atención trabajadores Actividad sísima Normalmente Alrede de todos los sectores Aseguren el equipo El supervisor De uno Es todo Yo seguimos todavía en el capítulo 10 Ojo al tanto A ver Que va Esto no lo terminamos hoy Los 11 Ya llegamos a los 11 Ya Dejaremos para mañana un poco El final El final mañana Por ahí no es No me quedan nodos He comprado un juego en instagame ¿No salen las alertas? Ya no me están Contando A ver Depende Es un juego muy nuevo Si es un juego viejo Que es de menos de 10 euros No salen las alertas Espera un momento Lo voy a mirar aquí No salen las alertas No No me están entrando No Pero Evolution Soccer ¿Has comprado? ¿Qué has comprado? ¿Cuál compraste? Vamos a ver ¿Se puede decir? Aquí tengo Un Overwatch Del día 2 Un Division Un Skyrim Y un Project Highrise Del día 10 Hoy no me ha salido ninguna alerta Lo voy a dejar por aquí A ver si suena Pero Voy a hacer una prueba Pero es que ya no me están funcionando Y no sé por qué Enviar un test Funcionar funciona Pero de hoy Hoy no me ha salido ninguna Ninguna Vamos que no hay Oye yo Yo he muerto Yo no he muerto hoy ¿Verdad? Chiquillos No hemos contado ninguna muerte ¿Verdad? Lo digo por si se me han mirado Contar alguna Lo voy a dejar así abierto A ver si sale Pero No me sale ninguna compra Hoy Hoy concretamente Todavía no me sale La última fue ayer Y son juegos Que si no son De más de 10 euros O 5 Creo que 10 No sale la alerta Scorpion Perugano ¿Qué tal? Bienvenido Es que todavía No me ha dado tiempo A saludarte Ahí te he visto Se puede reservar Y ya está tirado 25 euros El 15 de septiembre ¿Cuál? Proevolución Sí Pero si es una reserva No me suenan Paja Lo que has hecho Es una reserva Si a 6 reservas No salen Tiene que ser Que lo compres Que esté ya El juego Y que sea Más de 10 euros O así Para que salga la alerta Me parece No Kiba No me ha contado Tengo solo eso No sé que estáis haciendo Pero no me están contando Igual habéis Tenéis las cookies De otro streamer Porque hay como Como hay tanta gente Con Instagram Igual habéis comprado Por otro sitio O le habéis picado A otro enlace O al propio O al A los propios sorteos Que hace Instagram También A lo mejor Y os cambian las cookies No lo sé O O tenéis un antivirus Que os limpia las cookies Y con lo cual Cada vez que le dais El enlace Os lo limpia Y no 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 os cuenta Hay que tener Ojito con eso Ah Es una reserva Vale Si Las reservas No salen Si Aunque no hayas comprado Solamente Con hacer click Ya te lo cambia Y aquí va Y no me está Los tuyos No me están saliendo Aquí va No sé si Antivirus Ojito Porque Los navegadores Si tenéis algún antivirus Algún navegador Con un plugin De estos Que quite Que tenga Adblock Si tenéis un navegador Con Adblock Con Os quitan las cookies Y tal Pues ya ahí Lo estáis chafando Un poquito Ahí ya Ahí ya no me cuenta Y la verdad Es que es muy importante Porque vuestra compra Ayuda muchísimo Muchísimo Al canal Pero muchísimo Exagerado Es que vamos Muchísimo ayuda Hombre Llevamos un veranito Que no me cuentan Mucho los juegos De instagaming No sé que está pasando No sé como lo estáis poniendo Algunos se han entrado Por Milagro que alguno Ha entrado bien Se me olvida Que puedo atraer Las cosas Desde allá Ah Me puedo llevar Un pinzo Pinzo por uno Dios ¿Y esta cuesta? Dios Que movida Que miedo Tú Ya están Los que se esconden Ya Mira Le he quitado La mano A uno Venga Ven Se la cansino Mira No tío Pero tío No te hace nada El bidón Te voy a clavar esto ¿Sabes? Ven aquí Que te voy a clavar esto Ven aquí Hombre Ya En tu rollo El mío de ayer Vaya 20 Ah pues mira Valía 20 Pues mira ¡Hola! No tío ¡Biii! No, le explote el niño En la cara Madre mía, además si me encontré En concentración para ahorrar y crear cosas Es una pasada, tío Entonces, a ver, desde que va No he comprado nunca con otro líder Pues el próximo lo compro de salir Vamos a ver si así Quítate el antivirus porque me da rabia Sí, el antivirus es uno de los Hay que desconectarlo Cada vez que picas en el link para hacer la compra Porque te limpia Las puques y tal del navegador Y no cuenta Parecen Ronaldo Bueno, muchas gracias Por al menos haberlo intentado Chicos, el comprar con el enlace Os lo agradezco mucho A ver si seguid La próxima vez que compréis, pues seguid diciéndome Y avisándome para yo decir Lo que ha entrado aquí Y así vamos sabiendo Si va bien o no, ¿vale? Si os entró, no os entró Los estáis haciendo bien para que Para la próxima ya Lo podáis hacer muy bien Ay, Dios, qué asustos Firebug, qué tal, muy buenas Bienvenido, Firebug Bienvenido a Dishimura ¿Por qué no has hecho a Dishimura? Yo no puedo hacerle frente Y que él ni podría Tenía que hacerle A ver, paso tres ¿A qué no puedes hacer frente? ¿Cuál es el último paso? A ella Eso es lo que también ellos Que le haga frente O destruya la imagen Lomtop Gracias por el follow Lomtop Bienvenido Estrop, maldito Tu culpa Ha matado a Eli Le ha metido el desornillador en el ojo al final No me lo digáis, eh No me lo digáis No spoil, no spoiler Que baneo directo, eh Spoiler, baneo directo Exclamación, spoiler Muy bien, Fire Aquí, pasándolo bien con los chocobos Yo de siempre los pro Y este año puede que desbanque a FIFA Oh Ostras, ostras, ostras Desembajadores La he liado La he liado La he liado No me da tiempo No me da La, 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 la Estaba mirando para el chat Cuando empecé a hacerlo Muy bien, Arda No hagas eso, eh No hagas eso Pa' que tocas Nivel Líquido Ya está Este ventilador Parecía que se va a caer, tío Aquí se cae todo Pero Oh, Dios Oh, Dios Esto sí que es esta Que esta que se cae Dios, hay un montón de barriles Pidones chusgos Vale Los que se escupen Vamos a quitarlos de en medio primero Se escupen Se escupen Mata a zombie Muchas gracias, mata a zombie La has cogido La has cogido el gustirriquín Eh, a los beats Te gusta el sistema de beats De chill De insta De insta game ahora De, de twitch Oh, estoy un poco a tope Hay que tirar algo Esto no me gusta Esto tampoco Eso tampoco Bueno Necesito el plasma Esto Full cortadora Soy full cortadora Oh, nodo Un nodo Un nodo Vale Wow Mira eso, mi niño No me puedo creer Yo que estoy en el insumura De nuevo Al final salen los créditos Hola Ah, no hay nada aquí para usar Espérate Voy a por algo Aquí detrás Esto Exploto Almacén La verdad es que no Voy bien O sea, no Vendo esto y ya está Yo sé Exagerado ¿No? Ahora tengo un montón De plasma Tío ¿Qué pasó? Tengo fleje de plasma Espérate ¿Y si cojo lo que dejáis Atrás y lo vendo? Es que Soy una ¿Pero por qué voy como una vieja? ¿Cómo subes la cuesta así? Ay, Shack Por Dios Tanto te pesa La armadura esa Joder, pues no me cabe todo, eh Dios, pero ¿Quieres correr? Es que de verdad Se pone tonto aquí, eh Se puede Saca el bastón, mijo Ay, Dios Hola, Rezak Digo, Rasek Bienvenido Muy buenas Dinero Ahorrando Ahorrando voy Voy a guardar Terminando el postre Qué ricos los yogures griegos Con estrechallera de Carrefour De Carrefour Oye, chicos Muchísimas gracias por compartir el stream A ver si me ha saltado alguien 16 RTs Venga, los repetimos Gracias a Skyler Kiba Wolf Joby Kill Popiting Trispat Steve CX-san Sam Adrichu Akura Matatamata Zombie Davka Kuma Muchísimas gracias por compartir, chicos Bueno, son los que me salen aquí No sé si habrá alguien que se me haya quedado Se me ha quedado ¿Qué? ¿Qué, qué? A ver, ¿qué hora es? Vale Podemos jugar un poquito más todavía Del space Adelantamos Y mañana sí lo terminamos Estamos capítulo 11 ¡Uuuh! ¡Lul! ¿Qué haces por ahí andando, tú? Mira, ¿por qué estás tan duro, tú? Le quería coger el pincho Pero no me dejaba, macho O sea, si iba para un lado Y no me lo dejaba clavar solo El sitio más raro No me dejaba clavar solo No me dejaba clavar solo Me estás dando hambre en paja ya Por eso estaba mirando a Laura Porque digo A ver, espera un momento Vale Ya Vos de chica sexy de anuncio Yo no salgo a la calle sin mis pastillas de biodramina infantil Biodramina infantil Que no te falte Adiós Estás maniado, Adri Hola, True Tony Bienvenido Hello Bienvenido al Ishimura Uy, está roto El Ishimura está roto Hay que reír la puerta Ah, que me escupe Se me explotaron todos Como la armé, tío No, como para que te quedes vivo encima, hijo Porque me dice que me tengo que meter por aquí Pero si esto está roto Fallo en Fallo de energía Hay que meterle energía A ver Tiene que haber algún puzzle cerca Vamos a investigar Por ahí no puedo bajar Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Ah, luego me he dejado yo Vamos para atrás Eh, una escalera Nope Nope ¿Qué pasa? Otro escupidor Ya, yo me he dejado un pincho por aquí, ¿no? ¡Piii! ¡Ya está aquí! Inventario lleno O sea, que si vuelve y me salió un bicho Quiere decir algo Dios, que me quedo ciega con la luz, colega ¡Eli! Necesito tu help ¡Eli! Mira que está cerrado esto también ¿Eh? Pues vamos por abajo entonces ¿Será por abajo? ¿Qué pasó? ¡Ah! No, tío, no Dios, qué sucio Pero yo, hombre He de peña aquí Pero, ¿de qué va? Pero ya, yo Yo te quiero ya Volan todos ¡Sí! ¡Oh, y hay otro! Ha salido bien esta, ¿eh? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hala! ¡Ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro! ¿Más cubitos? ¡Piii! ¡Oh! ¡Alu, lu! ¡Son plenes, son plenes! ¡Ah! ¡Piii! ¡Piii! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Trutoni! ¿Te gustó el highlight del vídeo aparcando? ¿Qué lo viste por YouTube? Sí, es que el escalear es mucho highlight Es que Es que es mucho Este chiquillo Y su forma de aparcar Voy a perder esto ¡Ay, me he trabado! ¡Vamos! ¿Sabes qué pasa qué? Quiero tirarle esto Pero creo que si lo tiro lo voy a perder Así que ¡Lul! ¡Ay, que lo pierdo! ¡Ja, ja! ¡No da miedo! Aquí tengo que enchufarlo ¿Vos? ¿Pero sigue en vivo o qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Piii! ¡Pesao que eres un pesado! ¡Te voy a disparar, eh! ¡Hombre, por favor! No le haces nada a la caja De rebotar la cabeza ¡Qué agobio de bicho! ¡Teravite! ¡Muy buenas! ¡Hola, kosher water! ¡Bienvenido! ¡Feliz domingo! Lo vi en Twitter ¡Ah, sí! Pues, pues si quieres Eh, true Si quieres reírte más Ahí tienes la lista De todos los momentos Históricos del canal Los momentos graciosos Del canal Que los suelo poner En las pausas Del stream Cuando estamos en El espera También Los podéis ver ahí Si queréis Concretamente Ver alguno Vamos guardando Esos momentos épicos Que ocurren ¿Qué le tiro? ¿Le tiro a esto? ¡No! ¿Me escupió? Pero ya yo Casi me das Me da este bicho Con escupé, tío Déjate de escupir Ya, hombre Cabrío, cabrío ¡Me pego! ¡Hombre, por favor! ¡Qué rabia me dan Los escupidores! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡No te da! ¡Hola! ¡Oh, oh, oh! ¡Sigue vivo los bebés! ¡En serio! ¡Hombre! Ahora puedo coger el bebé Y estampárselo a alguien En la cara ¡Ugh! ¡Dios! Me llevo a este ¡Me lo llevo! ¡Ah, por aquí bajé! Vale, vale, vale ¿Hay una cabeza que se mueve? ¿Una trampa? ¿Cómo voy a subir por aquí? Si el sensor no está Voy para alguien Me llevo el bebé Me voy por la cuesta ¡Ay! ¡Huelo! ¿Me salpicó algo? ¡No, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Cansino! De verdad que eres un cansino ¡Oh, tío! ¡No, no, no! Me perdió el pincho y todo ¿Sabes? Con el lapo Pero deja de escupir, chacho Mira, me pega Mi cabeza y todo Me está pegando ¡Jope, tío! Me escupió por detrás Y me... Mira mi vida, loco ¡Qué pesado, eh! De verdad Esto es muy ahorradora yo, eh A ver De vida no Me acabo de quedar un poco pelada De vida Vale Por aquí ¡Listo! Puzzle ha completado Estoy jugando con teclado y ratón Eh... Con teclado y ratón Kosher Kosher, que diga ¡Mata zombie! ¡Muchas gracias, el beat! Se puede jugar con Mando Si quieres Estoy jugando con teclado y ratón Vamos a guardar ¿Qué dices, Scooby? Ay, no te entiendo ¡Mira el ojo de Ellie! Con lo bonito que lo tiene Todo es todo verde ¿Y por qué te debo un ojo yo? Te lo debe, eh Yo no te lo he quitado A mí no me metas en tu rollo Te debo un ojo, dice Me debo un ojo Acceso a la sala De escaneo térmico ¿Otra vez? El tenta... Me mata ¿En serio? Lol, oxígeno A ver, ¿y qué hago yo aquí? Láser, si esos láser pican, ¿verdad? Sí Tiene pinta de que tengo que moverlos o algo, a ver Ah, hay que tocar aquí Qué raro Qué puzzle más raro Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer? Lo cojo oxígeno todo el rato Uno, aquí pone uno Uno Sí, pero uno, pero no hay nada más que uno A ver Uno ¡Coronado! Muchas gracias por el beat ¿Qué tal? ¿Cómo va eso, coronado? Coronado Ha llegado ¿Te acuerdas, coronado? Voy a usar el de esto Ah, mira dónde está Ah, a ver Se lo tenía que meter en el aparato ese Ya sabía yo que aquí algo Había algo A ver El tema es Este está apuntando para acá Este está apuntando para acá ¿Tengo que hacer que todo apunte para allá? Ya, porque yo veo láseres por todas partes A ver, porque si es así Tengo que coger y empujar este, ¿no? Vamos, a ver Me voy a arriesgar, a ver No sé para dónde ponerlo Pero bueno Ah, coronado ¿Has visto los nuevos iconos del canal? Que todavía no están Pero que los puedes ver ya A ver Sí, muy bien Ay, que me da que así no es ¿A dónde lo estoy mandando? Dios, qué chungo es esto, ¿no? Mira Ay, qué susto El pingón Gracias por el follow Bienvenido Yo, o sea, el puzzle más chungo Del que me voy a enfrentar, creo No me queda nada Tengo que estar todo el reto Metiéndome allí Y empujar eso ¿Qué dices? Dios, qué paciencia, ¿no? ¿En serio? Chiquita paciencia, chiquillo Ardalof para todos ¿You was? Sí, es que mira cómo se ha quedado Ya, 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 ya Espérate, a ver Ah, no Tengo que entrar por ahí Vale, nada No he dicho nada Si entro por ahí Claro Vale, vale Ya sé Voy a quitar esto de aquí Que no es lo mismo Porque, claro A lo mejor Quito los láseres de ahí Puedo pasar Creo que es eso lo que Creo que es eso lo que quieren que haga Pensaba que tenía que hacer otra cosa Pero no Vean, mira Un poco de oxígeno Remaficio Y vamos a sacar otro de estos A ver si podemos entrar ahí Ahí Venga Me falta por mover a aquel Y ya está Eso mejor Mucho más fácil Si no sería súper chunguísimo Yunguerelísimo Yunguerelísimo ¿No lo puedo pegar desde aquí? No Tengo que acercarme Tengo que dejarlo pegadito Pegadito Hola Volko ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué habla más canaria? No A ver Ahí está Lo tenemos ya, chiquillos Mira Eso es Ya puedo pasar Sí Sí Yo es que veo un montón de enlaces Y digo Esto igual es yungu A ver Efectivamente Es por ahí Muy bien Muy bien A ver si puedo pasar sin que me toquen Rápido, 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 rápido Lo tengo Muy bien Ya está Completido Completido Empajadores El nuevo disco de verdad Se chunguerelísimo Ya he dicho algo raro otra vez Hoy, 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 hoy Escupí, escupí Vamos, escupí Vamos, escupirlo todo Eso es Venga Ya sabéis, escupío es suficiente Sigue vivo este No me lo creo ¿Escupí? Ay, Dios Ya se mató Ay, ay, ¿qué hay otro? 130 de oxígeno Tengo que tener cuidado Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Es que se me acaba Se me acaba el oxígeno Que no me di cuenta Quiero a Jaire Oh, por Dios Apete Bien Otra vez Yo estoy bien Por ahora Pero él se volvió loco Creo que va hacia ti He encontrado algo Que te interesaría ver Esta es mi posición Ven aquí cuanto antes No tengo fuerzas para luchar Estaría ahí lo antes posible Mantente asado Ya está cantando el overwatch San, tengo muchas ganas de overwatch ¿Por qué? No sé por qué, tío Tengo un mono Hace mucho que no jugamos Estuvimos jugando en consolas Pero tuvimos que jugar en PC también O sea que Voy a guardar A ver Capítulo 8 horas ¿Cuánto tiempo llevamos? Vale, a ver Son las 10 Pues Que seguimos en el 11 Venga, todavía nos da Podemos avanzar un poquito más Mañana terminaremos el juego Así que Vamos a avanzarle un poquito Para no quedarnos mañana cortos Le voy a dar un poco más de caña Mejor quedarnos cortos Que no largos Vamos allá Hay dos partidas guardadas Fran, porque Suelo guardar en el slot En varios slots Por si acaso se buguea el juego Y no me deja continuar Ahora debería haber guardado el de abajo Pero a veces me da pereza Y vuelvo a guardar el mismo sitio Y voy variando Tengo La experiencia en los videojuegos Me hace siempre guardar En varios slots Por si acaso He perdido muchas partidas Por el camino Espérate Que tengo calor La nuca Me aparto el pelo Por eso es, Fran Llevo haciéndolo desde el principio Del juego ¿Cómo se echan de menos los juegos Con guardados manuales como este? Como el alien, tío El alien isolation Además Sobre todo este Este lo que tiene Tiene bastantes puntos de control Bastantes puntos de guardado No sé si en difícil Le quitarán unos cuantos Deberían Porque tiene demasiado Para hacerlo más difícil Pero claro Para un streamer La verdad es que El auto guardado Es un alivio Porque tener que repetir Lo mismo Para la gente En el chat Puede ser un poco pesado Con lo cual Me gusta No tener Aunque sería un poco Como Eso Como el alien Ostras Este tío va cargadito Madre mía Le están matando Los pichillos Le quería coger El pincho Pero no pude Oh, mira lo que hay ahí Me llevo ¡Apa! Os ha gozado, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es? No lo veo No lo veo No lo veo ¡Oh, el escupidor! ¡Mira ese que dio! ¡Mira y me escupe! No me lo creo, tío ¡Oh! Que duros están De verdad ¡Oh, que rabia me dan! Carajo Cuando se autoguarda Y metes la gamba Ya no hay vuelta atrás Eso sí, también En Resident Evil Paso Claro Más vale prevenir A mí me ha pasado Con algún Final Fantasy Me ha pasado también Que se me ha perdido Toda la partida Es especial Hoy no puedo continuar Y yo no voy a volver A un anterior Con lo cual Me gusta siempre Tener una partida anterior Porque No sé si acaso No sé si acaso No, 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 no ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Qué rápido corre, colega! ¡Tengo algo detrás! ¡Qué bestia, loco! Necesito un explotador ¡Ah! ¡Pero en serio! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No me comas! ¡Mi vida, loco! ¡Cúrate, curate, curate, curate Una bombona Una bombona explotadora ¡Ahí veo una! ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo! ¡Vale! ¡Uno, dos, tres! ¡Lo tengo! ¡Oh, me escupió! Toma ¡Un pincho, un pincho, un pincho! ¡Tengo pinchos! ¡Ah! ¡Sin cabeza me pega, tío! ¡Que a mí no me lo hizo este! ¡Ah! ¡Dios mío! La bombona estaba súper... Oculta Ya no me quedan bombonas explotadoras ¡Me quedan tapas de cubos! ¡Tonko-chan! ¡Muchas gracias por el host! ¡Bienvenido! ¡Kinzhiro! ¡Te vas a cenar! ¡Que aproveche, personita! ¿Cómo estás, Tonko? ¡Bien! Aquí estamos, los chocos Pasando un poquito de miedo En Dead Space 2 ¡Terror! ¡Qué brusas hecha, dice! Sí, claro ¡Ah, mira! Ahí había uno, tío ¿Ves? ¡Ah, qué rabio! Me da verlo tarde, tío ¡Oh! ¿Y si me lo llevo para adentro, por si acaso? Aunque si está ahí debajo A lo mejor lo tengo que usar ahí abajo ahora ¿Yu-Woss? ¡Esperate! Ese no será Howard otra vez, ¿no? ¡Usa energía! ¡Ah, no! ¡Un nodo! ¡He usado un nodo! ¡Ay, qué susto! ¡Pasivo! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Muchas gracias por el follow Me he asustado Traje avanzado Vale ¡Eh! ¡Oh! ¡No! No me cabe Pues no Voy a tirar algo Como voy full cortadora Me voy a quitar la munición Esta que no me sirve Ya se me cojo también El Ah, está Ya está Ya está Me voy ¡Ay, mira! Bueno, ya lo tenía al tope No, mejor no No cantes un rap ¿A FF3 estás jugando? ¡Qué guay! Yo nunca lo he jugado Ese En concreto ¡Lol! Espérate ¡Lol! ¿Y dónde se fue? ¡Mira! ¡Eh! ¡Míralo aquí! ¡Lol! ¡Me voy a narrar! ¡Lol! Pero ¿Ha vuelto a desaparecer? ¡Me desaparece! Ya, pues me llevo el brazo este ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, chocos! Creo que voy a gritar ¡No lo sabía! Espera, espera, espera ¿Puedes irme a más hueco? ¿Va a soltar esto? Tengo que pasar por un almacén ya ¿Dónde es la pierna? ¡Corre, corre, corre! ¡No, ese no lo vi! ¡Ese no lo vi! ¡Que me muero! ¡Ese no lo vi, tío! ¿Qué? ¡Ya lo he rompido! ¡Debes skill! ¡Que no te vi! ¡Bienvenido! ¡Hola, vomito! ¡Muy buenas! ¡Ostras! Genial, espera Siempre hago lo mismo, tío Me meto en el En el mini juego Y me pongo a hablar con esta ¡Ah! ¡Ah! ¡Mestros! ¿Qué haces? ¡Habla con ella por mí! ¡Hablo! ¡Dile que quise hacerlo! ¡Lo soy yo! ¡Uso! ¡Qué haces! ¡Díselo! ¡Mestros! ¡Paso tres! ¡Me besa, Isaac! ¡No! ¿Me está esperando? ¡Me... ¡Me... ¡Ah! ¡Dile que lo siento! ¡Dile que lo siento! ¡Me! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Oh! Tenías ganas de verlo Tenías ganas de verlo ¡Lo he enseñado! ¡Sí! ¡Qué susto me ha pegado, tío! ¡Madre mía, Willy! ¡Bienvenido! ¡Madre mía, Willy! Me ha pinchado todo Me ha pinchado toda la cara Ahí con él Con el palo y el ojo de él Y clavao Arda parca Repetimos Espérate Voy a soltar esto aquí ya Vale 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 ¿Dónde está el otro que no lo vi, tío? Es sucio Es sucio, loco Míralo ahí Qué troll ¡Ay, Dios! Punto de control Qué susto, tío Al segundo me aparece el colega, ¿sabes? Qué guapo esto Habla con ella por mí Hablo Dile que quise hacerlo Lo soy yo ¿Qué haces? Díselo ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Se me duele el brazo! Dile que lo siento Dile que lo siento No me lo creo Vas a ver, tú Voy a poner el mando Y como me falles ahora No te lo crees ni tú Tío Pero qué pasa Que la de no funciona Es que eso Es un maldito teclado Dieciséis ¡Hala! Espera, voy a poner el mando Oh, yeah Oye, esto Me ha salido O sea, ¿le tengo que volver a mirar o...? Oh, sí que... Sí que... Ah, no, 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 no Vale, ya sé todo No se corre aquí Ah, vale Eh, desaparece, tío A ver Ay, Dios Los controles con el mando, tío Me muevo toda rara Vale, vale Vale, vale Lo voy a hacer con el mando A ver, porque... Madre mía No entiendo que esto me está fallando ¿Cuál es el botón? 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 ¡Ah, no, no, no! ¿Qué haces? ¡Yee! ¡Díselo! ¡Nuestros! ¡Paso tres! ¡Paso tres! ¡Paso tres! ¡Toma! Ahora sí Ahora sí Madre mía ¡Díselo! Se ensaña Caco de tío Leñita Vamos a usar lo que no vengo para ir Ligari Buenas noches Dios, que me duele el brazo, ¿eh? Sí, por supuesto Te esperabas Te esperabas Después de haberme matado dos veces No pensabas No pensabas que yo iba a jugar con tu cadáver Pero si yo soy la jugadora De cadáveres Número uno Por Dios Mira Se me cae la cabeza ¡Hala! ¡Para allá que va! ¡Woohoo! ¡Buen viaje! A ver Ascensor ¡Palitos! Hay palitos aquí ¡Ey! ¡Que se me cae arriba! ¡Me llevo el palo! ¿Y ahora pa' dónde? A ver A la derecha Vale ¿Por aquí? ¡Sí! Me llevo el palo Ascensor La mina de prospección ¡Lol! ¡El palo, el palo! Ya lo perdí ya Pero qué error Solo hacen aposta Para que no me lo lleve ¡Ay! Espera Voy a ver ¡Woohoo! ¡Sex! El ojo de Ellie En el destornillador God of War Y voló Más 18 Con la muerte Con la muerte de tus enemigos Para ser una buena Samurai Es verdad No es nada considerada Soy un amalaje ¡Gracias Mata Zombie por el beat! ¡Cállate! ¡En fin! ¡Furiste tú! ¡Me obligaste a hacerlo! ¡Tú me obligaste a matarlo! ¡¿Verdad?! ¡¿Cómo es posible, Klau? ¡No hayas atontado! ¡Cállate! ¡Eres la especie! ¡A mí no me la pegas! ¿El pato? ¡Ah! ¡El pato salió de la tubería! ¡Gol! ¡Venga pa' abajo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué mal rollo ese ascensor! ¡No me digas que me van a llover bichos! Mientras subo ¡Venga! ¡Grasco! ¡No me digas que nada! ¡No me digas que nada! ¡No me digas que nada! ¡Lo sabía! Se levantó el trozo de carne Ahí viene otro Se levantó el trozo de carne 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 Ya me entró frío, espérate Se levantó el trozo de carne Se levantó el trozo de carne Pero también se levantó el trozo de carne No, 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 no En el próximo punto de control No lo dejamos, no lo dejamos, no lo dejamos Capítulo 12, 12, 13, 14, 15 12, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 15 A no ser que no ser que no sean muy largos Acabamos de empezar el capítulos Acabamos de empezar el capítulos, acabamos de empezar el capítulo ¿Y ahora qué? ¿Necesitabas a Strauss para destruir la efigie? Strauss no podía conducirnos a la efigie Huía de su propia culpa ¿Y tú qué? Yo ya no muero Sé lo que tengo que hacer Con este taladro hemos tenido un golpe de suerte ¿Por qué no subes a la cabina e intentas activarlo? Buscaré la otra célula de energía Vale A ver qué puedo hacer desde ahí Sin un ojo Tiene poca vida esta mujer No va a durar un asalto con esa vida Me parece a mí Estoy escuchando bichos Ah, que hay muchos Espérate, espérate Un palo Va, si pincho con un palo lo pierdo, tío Dios, esto está lleno, tú ¿Esto qué es? Oh, la célula la encontré La tengo Qué cerca estaba Falta algo aquí Es un sistema estándar Debería haber otro por aquí Echaré un vistazo ¿Todo bien por ahí? Bueno, no Ahora no Mata a zombi Muchas gracias por el beat Me queda poco de juego Sí Sí, ya me queda poco Dos horitas Así me queda Por eso, para terminarlo mañana A ver Choclo con queso Bienvenido Muy buena Yo siempre con el palo pegado ¿Por aquí? Navi Gracias por el follow Bienvenido La verdad se le queda A ver Puedes votar por jamón cocido Cortado, fino y arrugadito ¿Eh? No lo creo, tío No lo creo Carajo Me habéis cogido en espistada Mirad por otro lado Uh Qué mal me ha salido esta Joder, tío Me muero Por lo menos me han soltado vida Me estaba mirando para el chat, tío Sí El beat da muy poquito Da muy poquita ayuda Pero bueno Sí Es divertido para ellos Sí A ver Ya está Yo esperé ¿Cómo llego ya ahí? Desde aquí no puedo Esto ya lo hice, ¿no? Por bajar, eh Ah, vale Que se mueve para allá Esto ahora Vale, vale Ahí se ha ido Me va a escupir Me escupió Me escupió otro ¿Cómo me escupiste? Si estabas quieto Madre mía Este bicho está súper Alguien me está escupiendo, tío ¿No? Dios, este bicho está muy duro Para matar así, colega Mejor que le dispare Es el... Ahora es el peor bicho, tío Pesado Te que... Te que poco juego va a flipar No, en paja, no entiendo Te que poco juego ¿Eso qué significa? ¿No queda muy poco? ¿No queda poco en paja? Tú dime, dime Que tengo que calcular Para mañana terminar el juego Y que no sea muy largo Si tú sabes Por eso estoy jugando Hola, un semiconductor de oro Ahí escondido Eh, vale No reconoce la nueva conexión Aquí lo tengo bajo control ¿Qué? No te he oído Nada Nada Lo conseguí Lo he encendido Hay un ascensor al otro lado Daré la vuelta y podrás subir Pero yo loco Me la he clavado, me la he clavado, me la he clavado Ahí está Ahí está Ahí salió Madre mía, tío El bicho Tres horas Ahí agarraba A mi colega Mucho voz es por todos lados No sé dónde están Ah, vale Yo no veo Pero tío Que asco de niño Me voy de aquí, tío Me vienen por todos lados ¿De dónde tengo que ir? Ah, muy bien Por aquí no es Joder, tío ¿Por qué los escuchas por detrás? El sonido está mal, carajo Los escuchas por detrás Que me salen por delante, tío ¿Estás por ahí nerviosa? Pero por... Ay, Dios Se cambia el objetivo Ahora Esperate No, pero... ¿Van a seguir o qué? ¡Ay, Dios mío! Ay, muchacha Hola, burbas Que no me quería pegar ahí ¿Qué pasó? No me quería pegar ahí, colega Qué troll, colega El juego No me lo creo Muchas gracias, Charlie Coronado Por compartir Muchas gracias Dios, qué chungo, ¿no? Dios, sí Sí, me salen por todos lados, colega Hola, aquí, Jaro Qué tal, bienvenido Jan Rupeli Muy buenas Buenos días Pero, tío Tío Si quería ir de lado a lado No, no quería hacer eso Vale, vale, vale Muy bien Que no es una DP Lady Ay, Dios No es que no hay nada Buenas... Gracias por el juego ¡Bienvenido! ¡Se han superlí! ¡Bienvenido! ¿Ahora no viene nadie o qué? ¡Lul! ¡No! ¡En serio! ¡Ostras! Si hay tantos aquí abajo, ¿cuántos crees que habrá arriba? ¡Vamos! ¡Mata a un mí! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Utiliza otra arma! ¡No, Matasomi! ¡No puede usar otra arma! ¡Es un reto! ¿No te acuerdas, Matasomi? ¿Se acuerdan en el título? ¡Es un reto, Matasomi! ¿Estás bien ahí? Ah, sí, estoy de maravilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está, colega? No lo veo, el pincho asqueroso ¡Ah! ¡Gracias! ¿Te largas tú? Claro, ese reto así es más difícil Sí, es muy divertido, Jonas, el molinillo ¡Uy, ya está! ¡Eh, eh, eh! ¡Alto, alto! Hemos llegado a las columnas de cimentación del sector gubernamental ¿Y cómo entramos ahí? Todo recto Tenemos un taladro gigante Ya sabes que seré yo el que se suba, ¿no? ¡Skyler! ¡Los cero, los cero! ¡Ah! Mierda, eso duele. Sí, bueno, luego nos comparamos las erizas. Lo conseguimos, ¿no? Seguro que esto es el sector gubernamental. Y supongo que la efigie se encuentra detrás de esa enorme puerta. Debemos darnos prisa. Esas cosas subirán por el agujero que hemos tablado. Tiene que haber un ascensor o algo que conecte las plantas. Voy a intentar avanzar hacia ti. Nos vemos en el medio. Capítulo 13. Ah, mira, el 12 duró poquísimo. ¿Ves? Es lo que me pensaba yo. Que estos capítulos, los últimos, a lo mejor eran más cortitos o algo así. O uno de ellos es más largo. Madre mía. Está frío. Vamos a guardar. Fíjate, desde el 11 no guardo. 13. Y lo vamos a dejar aquí, chocobos, para mañana terminar el juego. Ya le hemos dado bastante por hoy. ¿Ves? ¿Una tan? A ver. Sí, dos horitas y media. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer un descanso. Quienes minutos de descanso. Y vamos a cambiar de juego. Vamos a jugar a otra cosa. ¡Santa! Oh, Dios mío.